Unos resultados que, como decía el propio subdelegado, son gracias al esfuerzo de todos los funcionarios y trabajadores. Fernando Rodrigo compartía con los medios de comunicación los datos de 2013, donde en el ámbito del derecho a reunión, destaca la autorización de todas las manifestaciones programadas, la falta de sanciones y la bajada de la conflictividad en un 24%. En la asistencia jurídica gratuita que presta la subdelegación después de años de subida, 2013 ha recuperado los datos del año 2006. En cuanto al área de sanidad, el pasado año se destruyeron 755 kilos de droga, con 4.191 alijos aprendidos. En el año 2013 se analizaron 10.122 muestras, fueron destruidos 4.191 alijos, el total de droga destruida fue de 757,79 kilos, esa destrucción de droga precisa siempre autorización judicial y principalmente la droga destruida ha sido cannabisativa, es decir, marihuana, cocaína y hachís. A nivel de datos de extranjería, el número de autorizaciones fueron de 12.648, aumentando las de trabajo temporal por parte de ciudadanos rumanos. Se realizaron 384 expulsiones, de las que 44 fueron actitudes graves. Otra de las responsabilidades de la subdelegación en Ciudad Real es la denominada ventanilla única a través de la cual se crearon 300 empresas, un 42% más que en 2012. Rodrigo no ha dejado pasar la oportunidad de destacar el trabajo conjunto con la Comisaría de Policía Nacional de Ciudad Real, única provincia donde se ha alcanzado el 100% de los objetivos marcados. También hay que destacar cómo el índice de criminalidad bajó en más de un 8%, concretamente del 36,98 del 2012 al 33,97 en 2012 y que los parámetros de eficacia policial también han aumentado respecto del año anterior, es decir, la eficacia policial de la Comisaría Provincial de Ciudad Real es cada vez mayor, cada vez más eficaz. Se alcanza ya un 67,9% en el esclarecimiento de los delitos y un 53,46 en el de faltas. Una suma de datos y porcentajes que han hecho que la subdelegación del Gobierno se sitúe a nivel nacional en la décima posición de satisfacción, con un incremento de 8,2 puntos con respecto a 2012. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!